Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. Presenta Conexión Parques. Newmart, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre. Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Conexión Parques. Lo que pasa en la industria con Día Gelfi y equipo. Información periodística que conecta. Por Ecomedios AM1220. Buenas tardes, bienvenidos a Conexión Parques. Esta nueva edición de un programa que ya está en su cuarto ciclo y que traemos toda la información que tiene que ver con el mundo de los parques industriales, parques logísticos, tecnológicos y otros como eólicos. Digamos, todos los temas que tienen que ver con el agrupamiento productivo y sectorial está acá en Conexión Parques, información que conecta a través de los protagonistas. Lía Gelfi los saluda, sobre todo a quienes nos escuchan por primera vez. Y presento, por supuesto, Alejandro Winokur, experto en real estate industrial y compañero de conducción en este programa que tanto nos gusta hacer. Buenas tardes, Ale. Hola, Lía. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Una semana con muchas noticias, bueno, político-económico, coyuntura intensa. Hoy tenemos un programa, vamos a tener un protagonista, así como hemos tenido los últimos programas. En este caso el protagonista es Carlos Sánchez, intendente de Tres Arroyos. Ya ha estado hace unos años. Hemos conversado con él. Hemos conversado con él. Yo no me canso de contar y de dar visibilidad a este caso porque es un municipio que ha crecido gracias, digamos, sí, gracias a una política y una planificación de su parque industrial pensada en el mediano y largo plazo. Ya llevan una estrategia de 30 años y ya están pensando en los próximos 30. Así que realmente dialogar con Carlos Sánchez, que ya lleva 5 mandatos, por cierto, es un gusto contar todo lo que es la historia de este parque, además del parque industrial que nació en 1975, recién en 1983 se instaló la primera empresa. Sí, pero permítime hacer una aclaración o más que nada reforzar esto que decías. Uno de los municipios en los cuales el parque industrial formó parte de la idea, como si uno dijese, del master plan urbanístico de todo el municipio, con lo cual tiene un peso específico importantísimo en todo el ordenamiento. Exactamente, en el ordenamiento y la generación de riqueza para el municipio, la atracción de empresas y además la estrategia de agregar valor al producto del agro, que antes iba directamente a exportar. Bueno, entonces esa generación del agroindustria local fue lo que hizo el despegue, pero todo muy ordenado. Bueno, vamos a charlar con él para que nos cuente cómo hizo desde el 2003, cómo hizo crecer un parque que hoy ya creo que va por 160 hectáreas y más de 85 empresas radicadas. Por supuesto, también vamos a tener los breves de parques, entidades, Silvina Escarimbo, lo que ha estado por Europa en la Convención Internacional de la Organización Internacional del Trabajo. Así que es muy importante que nos va a contar cuáles son los principales temas que se han tratado, también información de pymes, comercio exterior y por supuesto parques en el mundo. Así que empezamos este programa y te dejo la palabra. Ah, bueno, arranco yo entonces. Perfecto, me encanta. Vamos a empezar con las noticias, con breves. Sí, vamos con los breves. Breves de industrias, breves en general. A ver, el primer título, se venden cada semana 337 máquinas agrícolas. La mayor parte de las ramas del sector de maquinaria agrícola, representado por AFAMAC, manifestaron un crecimiento interanual en las unidades vendidas, con excepción del rubro de implementos. Esto consta en un informe elaborado por el economista de la Fundación Mediterránea, Marcos Cohen, que fue publicado en La Voz Agro, con el título Cóctel Macro Sectorial, afianza la venta de fierros para el lagro. Donde se sostiene esto que acabamos de decir, en el primer trimestre del año, así es, se vendieron a razón de 337 máquinas por semana. El mejor registro en los últimos 13 años. Bueno, eso es mucho trabajo para la industria que está en el interior y que principalmente está en los parques industriales. Un dato, perdón, y un dato de color, esta información fue tuiteada por Luciana Mengo, con quien estuvimos conversando la semana pasada. Así es, así es, la presidenta, una empresaria radicada en un parque industrial y además presidenta de AFAMAC. Así es. Efectivamente, saludamos a nuestros colegas del próximo programa, y a Gerardo Subirana, que por supuesto está en la operación de este programa. Bueno, breves de parques, elegimos 11 noticias de parques industriales esta semana, que por supuesto las pueden encontrar con detalle en conexiónparques.com.ar. Pero la principal, y por donde arrancamos, es que efectivamente el nuevo ministro Daniel Scioli confirmó ratifico que los parques industriales van a estar en la agenda de desarrollo nacional, es decir, van a continuar, pero reforzado. Él ya tuvo reuniones con muchas entidades sectoriales, y una de ellas fue CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, donde una de las citas que además, bueno, por supuesto la han compartido muchos medios, es que el país va a seguir readecuando los programas, las líneas de crédito, va a promover el empleo joven, el desarrollo de los parques industriales, y que con esto tiene que salir adelante el país. Así que bueno, siempre optimista Scioli, y siempre con fe, y toda la readecuación de estos programas. Bueno, él es un, como dijimos el jueves pasado, es un amigo de los parques, así que los parques industriales sin duda van a estar fomentados. Y te cuento otro breve, el municipio de General Pinto adhirió a Rivaparques, mediante el Fondo Especial Provincial para el Desarrollo de Agrupamientos Industriales en la Provincia de Buenos Aires, será otorgado un financiamiento de 30 millones de pesos para la realización de obras de instalación de una planta depuradora y desagües cloacales internos para el tratamiento de fluentes en el sector industrial planificado de General Pintos. Y seguimos con vos y más entidades. Bueno, ya que lo nombraste, sigamos. El titular de Sejera, Marcelo Fernández, también estuvo reunido con Daniel Scioli, están haciendo fila, las entidades y demás. Sí, acá recibo también la información de él. Y al terminar la reunión, anunció que el discurso común fue que vamos a seguir trabajando en conjunto para beneficio de la producción y del trabajo nacional. Esta reunión se llevó a cabo en la sede de Sejera y en principio te podría decir que los mayores reclamos o los puntos a revisar y a discutir tienen que ver con la administración de las importaciones, la capacitación en oficios donde el sector privado tiene una gran responsabilidad y la creación de comercializadoras de productos argentinos en el exterior. Estos fueron los puntos o los temas que se han tocado en la reunión y en los cuales acordaron trabajar en conjunto. Sí, sí, qué importante el tema de los oficios. Bueno, Marcelo Fernández... Hablamos semana pasada de esto. Exacto, hablamos con Luciana Mengo y Marcelo Fernández viene trabajando en ese eje la importancia de capacitar en oficios. Muy bien, van a llevar gas al Parque Industrial de Valcarce. El subsecretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos del municipio de Valcarce, Nicolás Álvarez Quintero, informó que elaboramos un proyecto para que el parque industrial pueda tener gas, ya que es complicado ofrecer un lote a una empresa en un predio que no cuenta con el servicio. Bueno, lo que venimos hablando siempre, la importancia de... Tenemos 600 parques, pero tienen que tener servicios los 600 parques para que puedan producir las empresas. Bueno, concluyó, dice, hay firmas que están pendientes de que se conecte el gas en el parque para poder instalarse aquí, por supuesto. Muy bien, saltamos de Argentina y nos vamos a Parques en el Mundo, que Rubén Chorni nos cuenta una noticia de Parques Internacional. Lía, equipo, buenas tardes. En la recorrida que hacemos en Parques por el Mundo, arribamos esta vez a Perú. Nos encontramos con un gobierno de izquierda que asumió hace muy poco. Fue un auténtico golpe de timón y, oh sorpresa, retoma el proyecto de anteriores gobiernos que eran de distinto signo y le da para adelante al proyecto de parque industrial de Ancón, que estaba algo empantanado por las dificultades que tenían y tienen las pymes de acceder a financiamiento. No era una traba política, precisamente. Un gobierno comunista como el de Pedro Castillo decidió cofinanciar proyectos empresarios siempre que se enfoquen en adopción tecnológica, mejora de calidad y equipamiento regional. Y le asignó un total de 496 millones de dólares para el quinquenio en el marco del Plan Nacional de Diversificación Productiva de Perú, que ya venía de antes. Se mide con el cristal que se mide y desde el lado de la grieta que sea, Perú cuenta con una cartera de 17 parques industriales proyectados en 15 regiones, por un total que equivale a 709 millones de dólares. Hay en juego más de 160.000 puestos de trabajo formales contra cualquier grieta y Castillo seleccionó nueve regiones para reimpulsar esa política de Estado. Hasta la semana que viene con una novedad bien grosa sobre Venezuela. Perdón, gracias. Muy bien, entonces estuvimos en México, estuvimos ahora en Perú, vamos a volver a Venezuela. Bueno, y así nos va llevando Rubén por experiencias de otros países en parques industriales. ¿Seguimos con entidades, Ale? Bueno, seguimos. A ver, más de 60 empresas ya adhirieron al programa de crédito fiscal para inversiones en Neuquén. Las pymes de todos los sectores económicos que adquieran bienes de usos o realicen obras civiles en Neuquén durante el presente año podrán acceder a un bono de crédito fiscal para cancelar impuestos provinciales de hasta el 20% de las inversiones realizadas. Según se encargó de difundir, los gobiernos de la provincia y municipalidades que la integran. Las empresas adheridas, entre las cuales ya hay 22 que obtuvieron aprobación para acceder a este bono, por 83 millones de pesos. El monto del alivio fiscal corresponde a inversiones que ascienden a 658 millones de pesos. Muy bien. Interesante. Sí, y hablando de Neuquén, te cuento que también hubo noticia del Parque Industrial de Neuquén esta semana que va a tener, mediante una obra financiada íntegramente por la municipalidad, va a tener su sala de actividades físicas, SAF le llaman. Y bueno, también va a estar articulada con el Parque Linear La Familia, también en desarrollo. Son dos iniciativas que están reclamadas históricamente por los habitantes de este sector de la ciudad que prácticamente no tienen espacios verdes ni de contención deportiva para las familias. Ahí hago un paréntesis, me gustaría conocer un poquito más, porque bueno, dentro del parque, como es esta interacción de lo residencial y la actividad y la industria, es interesante ver ese fenómeno. Bueno, así que vamos a profundizar a ver cómo lo están planificando en otro programa. Muy bien. Y también en Tandil tenemos noticias. Acá, una noticia más polémica, porque, bueno, se armó polémica por los fondos para el parque industrial. La Secretaría de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales declaró al diario de Tandil que nosotros no tenemos profesionales para trabajar en esos proyectos. Le corresponde a obras públicas. Así empezó. Asimismo, aclaró que Tandil no accede a una inversión de 100 millones. Esa plata es para repartir en los parques industriales de todo el país. Fue a modo de respuesta al proyecto de comunicación presentado por el bloque de concejales de Frente de Todos, en donde se marca la inacción, dice el medio, de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales, que por no presentar la documentación correspondiente para que el parque industrial pueda acceder a una inversión de 100 millones de pesos. No sé, estas polémicas que van bien, van bien. Hay que, vamos a ir a la fuente a ver cómo es este tema, pero la verdad que Tandil es otro municipio que ha tenido un gran desarrollo productivo y sus parques industriales, así que supongo que esto va a salir adelante, el financiamiento para que se potencie ese parque. Ojalá. Muy bien, y ya nos avisan. Bueno, tenemos en la sección PYMES, información que le interesa mucho a las PYMES, en nuestro habitual espacio de Somos PYMES, que está auspiciado por... Desde el día uno estamos transformando, y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad, conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación. Y ahora sí, le damos la bienvenida a Lionel Paredes en vivo hoy, acá en Conexión Parques. Buenas tardes, Lionel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lía? Buenas tardes. Muy bien, la verdad, muy bien. Bueno, acá estoy con Alejandro Winokur, mi compañero de programa, y bueno, contentos de tenerte... Buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo estás, Lionel? Mucho gusto, muy bien. Bueno, bueno, y tenemos, vos, vamos, digamos, toda nuestra audiencia en general creo que te conoce, un periodista, además, experto en todo lo que es comercio exterior, periodista de la Nación, y bueno, también somos colegas y compañeros en Pymes en la Red, que compartimos ese espacio de Somos Pymes. Así que, bueno, Lionel, lo que quería saber es cuáles son los temas claves en materia de comercio exterior y exportaciones que le pueden interesar a las Pymes esta semana, que vos siempre tenés datos estratégicos. Bueno, Lía y Alejandro y a la audiencia, obviamente les cuento, para mí es una excelente oportunidad para las Pymes, más allá que el comercio internacional, Argentina está muy tentada por los precios, la verdad, esto es así. Bueno, obviamente tenemos contras, pero creo que desde que nací hay contras en Argentina, lamentablemente. O sos joven. Es así, sí, yo soy del 81, tengo 40, pero les digo la verdad, yo desde que nací siempre es la misma progresiva, no solamente en comercio internacional, en todos los ámbitos. Pero creo que uno tiene que tratar de mirar, o sea, lo positivo, y creo que Argentina, más allá de todas las dificultades que hay y que rondan en el país, a ver, con una Pymes hoy en día, con un emprendimiento, se puede salir adelante. A mí me gusta, o sea, yo recorro el país buscando Pymes, emprendedoras que se caen y se vuelven a levantar, y muchas me encuentro que de cualquier punto del país están exportando, y la verdad que hacen un muy buen trabajo, ¿por qué? Porque Argentina tiene muy buenos, hoy en día tenemos primero, muy buenos productos, muy buena materia prima, muy buena mano de obra calificada, lamentablemente falta más, pero los que están son muy buenos, y hay mucha demanda del exterior. Y les digo, también en el tema de software, en el tema de inteligencia artificial, hay excelentes programadores que exportan muchos servicios, muchísimos servicios. Por eso, obviamente, es el trabajo del futuro, todo el mundo que te recomienda que estudies inglés y programación, o sea, prácticamente. Y a otro idioma más, si se puede. Pero, a ver, yo lo que a mi parecer hoy en día, y lo digo con firmeza, lo estoy viendo en muchas Pymes que están exportando mucho diseño, todo el tema vitivinícola, es un boom, más allá de la falta de vidrio, porque alguno me podrá decir, pero faltan botellas, sí, es verdad, es verdad, y muchos están importando esas botellas. Pero hay mucha demanda en el exterior. Yo siempre digo esto, si a cualquier chino, obviamente en China, le daríamos de tomar una cucharadita de vino, de aceite de oliva, o cualquier otro producto, no alcanzaría una demanda, o sea, creo que no alcanzaría empresas que se junten para poder abastecer al mercado de China. ¿Y qué crees que necesitamos para que, bueno, definitivamente pueda llegar esos productos, por ejemplo, a China? Bueno, primero, o sea, a China o cualquier parte del mundo, una política de comercio internacional a largo plazo, como hacen un montón de países, Chile, Uruguay, no me quiero ir a Europa, pero estoy hablando acá, Brasil, hacen a 10 años, y que venga, gobierno que venga, no lo borre con el codo. Segundo, previsibilidad. Tercero, las reglas de juego claras, poner unas reglas de juego claras, que uno un día no me levanto y leo en el boletín oficial que le pusiste a retenciones a tal producto, y al otro día me levanto y veo que le pusiste a retenciones a otros productos. Y también un poco de apertura comercial, Argentina necesita apertura comercial. Para exportar se tiene que importar, siempre, en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos con lo nuestro. Ningún país del mundo vive con lo sucio. O sea, uno no es productor de todo. Eso para mí es fundamental. Es muy, muy fundamental que el gobierno que venga, este gobierno, tienen que hacerlo. Ojo, ¿eh? Hicieron, este gobierno hizo una cosa que el gobierno anterior, lo estuvo haciendo en la época de Macri, que fue lanzar el exporto simple. Este gobierno, había rumores que lo iban a sacar, ¿no? No agarró, lo dejó y lo mejoró. Y eso la verdad que lo aplaudo, porque me parece algo extraordinario. Es una de las pocas cosas que dejaron. Y la verdad que eso lo tiene que hacer cualquier tipo de gobierno. Sí, sí, efectivamente la continuidad en ciertos programas es fundamental. Es fundamental para que... Pero si no, es como que damos cinco pasos para adelante y veinte para atrás. Lamentablemente es así en todos los ámbitos. O sea, déjame que te aclare acá el exporto simple, para quien no lo conoce. Son pequeños, uno sin ser exportador puede exportar a través de esta herramienta del gobierno. Y es excelente. Porque es una página donde uno carga los productos. Vos en tu casa tenés un emprendimiento y tenés demanda del exterior y vos no querés enatarte como exportador. Y demás, vos podés hasta 300.000 dólares exportar sin necesidad de tema de peso, porque el tema de peso se abrió bastante. Y ahí te da una serie de courier, correo privado, que te lo vienen a buscar a tu domicilio y se encarga de llevárselo a su cliente. Se lo estoy explicando muy rápido, pero es excelente. Es así de simple, no necesita alguien que lo asesore, la pyme, para utilizarlo. El mismo programa online se hace todo, hasta la factura para exportar. Mirá que bien. Lo único que se necesita, obviamente, están inscritos en ASIP, creo que la diárea de seguridad número tres, que prácticamente todo el mundo lo tiene, y hay cuido, obviamente. Bueno, muy buena información sobre todo. Sí, vamos a exportar. Ya me pongo. No sé si soy categoría 3. Lionel, buenísimo. Muchísimas gracias por esta información. Así que cualquier cosa le decimos al que nos pregunte. Vamos a volver. Claro, hablen con Lionel, que les explica bien cómo exportar. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias por llamar. Muchas gracias. Muy bien, y era Lionel Paredes, es periodista, experto en comercio exterior. Periodista economista, porque primero economista, después periodista. La verdad que sabe muchísimo, así que un lujo tenerlo. Muy bien, ¿tenemos algún breve más? Antes de ir al corte, un breve de alguna entidad. Vamos con un breve rápido. Sí, a ver, hasta el 30 de junio, o sea, hasta la próxima semana, se extienden las inscripciones para el programa incubador en la provincia de Córdoba. Lanzado, obviamente, por la Secretaría de Comercio, Industria y Minería de Córdoba, que cuenta con la participación de la Universidad Siglo XXI y el Sistema Emprendedor de Córdoba. Ya llevan preincubados alrededor de 85 proyectos entre todas las ediciones. Los emprendedores de toda la provincia interesados en participar, ya pueden ver los instructivos y los formularios, pero lo importante es que los proyectos recibirán asesoría, capacitación, mentoría personalizada de profesionales calificados en distintas especialidades, para que puedan llegar a un concepto definido sobre la viabilidad y puesta en marcha de sus emprendimientos hasta su ejecución por un periodo de 6 meses en formato híbrido. Muy bien, muy bien. Bueno, y volvemos a los parques. Conectarán el Parque Industrial de Paraná con la circunvalación. En unos 90 días ya inician las tareas. El Intendente Adán Bal se reunió en la Casa de la Costa con el jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch, para avanzar en la concreción de los proyectos que son parte del Plan Estratégico de Movilidad Vial para la Ciudad. También ya hablamos de Neuquén, ya hablamos de Tandil y vamos a Misiones. Siempre Misiones está presente en los breves porque la verdad se mueve mucho desde el Parque Industrial y de la Innovación de Posadas. En este caso exploran la producción de amoníaco verde con financiamiento de la Unión Europea. Están estudiando la viabilidad de desarrollar una planta de producción de este amoníaco verde a escala comercial en Misiones. Esta iniciativa surge de buscar nuevas vías de aprovechamiento al hidrógeno verde que vienen impulsando desde esta provincia, que está producido en la planta piloto H2 Hidrógeno Misiones, un proyecto escalable que busca sumar nuevos socios y colaboradores para incorporar desarrollos y aplicaciones para este hidrógeno que se ha generado. ¿Una más? ¿Vamos con una? Sí. ¿Vamos con otra? Bueno, y seguimos en Córdoba. Bien. Córdoba presentó el programa Emprende Industria 2022. Es una otra iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y Minería que a través de la Secretaría de Industria tiene como objetivo vincular emprendimientos industriales innovadores con empresas madrinas, que son firmas ya consolidadas que asumen el compromiso de apoyar con aspectos técnicos, comerciales, jurídicos y contables de su proyecto industrial durante dos años. Durante dos años te acompañan y te dan soporte, te apadrinan a lo largo del proceso. Los emprendimientos industriales innovadores recibirán a su vez un aporte no reembolsable de hasta 750.000 pesos por parte de las empresas madrinas. Dicho importe será entregado en dos etapas, en una primera etapa hasta 500.000 y en la segunda 250.000. Bueno, todas estas informaciones les recuerdo que están en conexión parques.com.ar todas las semanas. Les hacemos un resumen de noticias como estas de entidades, cuestiones del sector público y también de parques industriales. Tenemos más breves, pero ya llegó la hora del corte. No se vayan que en breve estamos con el protagonista de hoy, Carlos Sánchez, intendente del parque industrial de, perdón, del municipio de Tres Arroyos. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. En Anfis, vamos a cuidarte, en Anfis, venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapá los tanques de agua y cisternas. Tirá y perforá llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Seguimos en Conexión Parques, como cada jueves. Es un programa que además de estar en vivo en AM1220, también nos están escuchando por todas las plataformas digitales de Ecomedios, YouTube, Ecomedios Live en Instagram, Facebook, Twitter. También por Spotify va a estar este programa cuando terminemos las entrevistas. La verdad que es una plataforma en TikTok, en Switch y en todos lados. Y además tenemos las repeticiones en la radiodelcampo.com, que por supuesto viernes y sábado repiten y llegamos a todo el país con información de interés para este sector también. Muy bien. Bueno, hoy tenemos la columna de Silvina Escarímbolo, nuestra experta en cuestiones laborales, que nos contaba lo siguiente. Buenas tardes María, ¿cómo estás? Hoy quería conversar con ustedes sobre la Conferencia Internacional del Trabajo realizada entre el 27 de mayo y el 11 de junio de este año, hace dos semanas, en la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. Allí pude participar, y fue un honor y un orgullo, como representante de la Delegación Empleadora Argentina. Por mi parte participé como consultora técnica y el delegado de nuestra delegación fue el doctor Daniel Funes de Rioja. En estas conferencias anuales, en donde se analizan distintas políticas de temas diversos vinculados al trabajo, y donde también, y depende de cada oportunidad, se realizan leyes que pueden regir en los países que después ratifiquen las mismas, los convenios y las recomendaciones siempre en materia laboral, en esta conferencia, como te contaba recién, participan representantes de 187 estados miembros. De estos 187 estados, participan tanto personas de la delegación del sector gobierno, del sector empleador y de los sectores trabajadores. En esta oportunidad, los temas a tratar fueron empleo, una comisión de economía social y solidaria y trabajo decente, y una economía sobre aprendizaje. En relación al aprendizaje, se brindaron orientaciones sobre la promoción del aprendizaje y la protección para quienes quieran utilizar esta práctica. En relación al empleo, varios fueron los aristas sobre los cuales se analizó el mismo en este estado en el que estamos hoy pospandemia. Se hablaron de cuestiones tanto como vinculadas al salario mínimo vital, a la economía verde y circular, al teletrabajo, al trabajo flexible, a la cadena de suministro, a cuestiones de género y diversidad, y siempre considerando el papel de la OIT en todas estas cuestiones. Personalmente, participé de la Comisión sobre Economía Social y Solidaria, y allí se trabajó y se realizó un documento en relación al desarrollo y a la promoción de estas entidades como empresas sostenibles, inclusivas y diversas. Es un gusto, como te contaba hoy, María, poderte contar esta experiencia extraordinaria que pude participar, llevando siempre la voz y la realidad de las empresas pymes argentinas, en este caso, en todas estas temáticas que este año fueron tratadas. Te mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Silvina. La verdad que es un orgullo tenerla como columnista. A Silvina, es carímbolo en este programa. Y como prometimos, ya tenemos en línea al protagonista de la edición de hoy, Carlos Sánchez, intendente de Tres Arroyos. Buenas tardes, Carlos Lía Gelfi, Alejandro Winokur. Le damos la bienvenida a Conexión Parques. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por el llamado. Y bueno, estoy a disposición de ustedes. Bueno, la verdad que yo soy una encantada del caso de Tres Arroyos y del caso de la gestión y el éxito que han tenido a lo largo de estos, ya el quinto mandato que lleva en Tres Arroyos. Entonces, la verdad que lo que ha crecido también con el municipio es muy importante y nos gusta contar a nuestra audiencia cómo fue ese crecimiento. ¿Cuál es la clave para que tenga esa continuidad y el crecimiento, Carlos? ¿Cuál fue su secreto? Bueno, mire, muchas gracias por sus elogios. Sí, hace ya estamos cumpliendo gran parte del quinto mandato y creo que el secreto de la mayoría de las cosas son dos. Uno es el trabajo permanente, pero fuertemente creo que es lo que se dice la perseverancia. Seguir con un objetivo que uno se plantea cuando tiene la idea de hacer algo y este país, como creo que también debe pasar en muchos o en casi todos, no son fáciles, las cosas en la vida no son fáciles de realizar y los objetivos, y cuando los objetivos uno los plantea un poco altos o importantes, requiere muchísimo trabajo, pero muchísima perseverancia. Creo que el secreto está en lo que nosotros hemos hecho con el Parque Industrial de Tres Arroyos, es la perseverancia. Tener la idea que un parque industrial primero ordena la localidad en lo que hace a la distribución de sus fábricas, de sus emprendimientos y demás, lo ordena territorialmente, y al estar ordenado y estar en conjunto de esas empresas, esos emprendedores al principio y después que se convierten en fábricas porque crecen y demás, al estar juntos también se les facilitan muchas cosas. Estar en un área donde tienen servicios, donde tienen la electricidad, el gas, el pavimento, cordón cuneta, y algún beneficio también económico, que no son siempre los más importantes, porque las empresas cuando pueden trabajar y pueden trabajar bien, con comodidad, ya la rentabilidad la van creando ellos y ellos pueden ir haciendo ellos mismos algunas mejoras, como lo han hecho. Y por lo pronto tampoco necesita el Estado darles tanto a las empresas, yo siempre digo que hay que dejarlas trabajar libremente para que se desarrollen y crezcan, para que el Estado no tenga que estar dándole una asistencia permanente. Por ahí, al comenzar, algún crédito blando, alguna posibilidad de arrimarle una línea de luz o algún otro servicio, eso está bueno, pero después las empresas se desarrollan y crecen solos. A mí me tocó entrar con un parque industrial con 14 empresas y hoy estamos en 85, de las cuales 34 pertenecen al rubro metal mecánico, lo digo, y otras pertenecen a la molinería, al alimento y demás. Pero lo importante es que también se sientan acompañadas. Nosotros como municipios, ahí se ha creado un consorcio de empresas y el municipio forma parte de ese consorcio y permanentemente nos estamos reuniendo una vez por mes con todas las empresas, las chiquitas, las más grandes, las medianas y el municipio. Y ahí vemos las prioridades, las necesidades de hacer. Ahora estamos haciendo, por ejemplo, con un subsidio que se tomó de nación, ampliación de la parte energética, porque, bueno, se amplió el parque. Arrancamos con 80 hectáreas, hoy estamos en 160, hicimos dos ampliaciones mediante fideicomisos. Bueno, ahí en la última ampliación de 28 hectáreas se está poniendo la electricidad, donde ya se han vendido casi todos los lotes. Ahí estamos haciendo una avenida pavimentada de dos manos, donde, bueno, entran los empresarios, los industriales, los camiones, las empresas de todo tipo y también los empleados, con una arcada grande a la entrada, para que va a tener dos entradas, ahora una que es del lado de la ciudad y otra que sale directamente a la ruta 3, ruta 3 que nos lleva de un lado a 200 kilómetros al puerto de Bahía Blanca y para el otro lado tomamos la 228 que nos lleva al puerto de Quequén, en Necochea. Son dos cosas que remarcamos siempre mucho porque facilita la exportación. Y hoy uno de los proyectos con un objetivo importante, nosotros tenemos a 3 kilómetros del parque industrial, un poco menos, 2.800 metros, nos pasa la vía del ferrocarril que pasa para Bahía Blanca. Estamos ahí gestionando poder hacer esos 2.800 metros de vías para que pueda salir desde el corazón de nuestro parque industrial hacia Bahía Blanca nuestras producciones que se exportan. Llegar a Bahía Blanca no significa tener salida al Atlántico y también al Pacífico por el ferrocarril interoceánico que se está terminando ya, falta un pedacito cruzar la cordillera, unos 50 kilómetros del lado de Argentina y otro tanto del lado de Chile, que eso nos va a permitir, si se hiciera eso, que creo que la última reunión que tuvo el presidente de la Nación, que fue a Chile a entrevistar al presidente de Chile, plantearon terminar ese ferrocarril con los dos pedazos de vía que nos corresponden a cada uno. Eso yo me entusiasmo y me pongo eufórico para seguir trabajando en la posibilidad de sacar ese ferrocarril que nos va a llevar esos 2.800 metros de vía a poder sacar la producción por ferrocarril al océano, como le decía, Pacífico y el Atlántico. Imprescindible, imprescindible para la inserción de toda la producción en la región. Carlos, las empresas que se han ido, digamos, radicando en el parque industrial a lo largo de estos últimos 30 años, casi 30 años, ¿son empresas que se relocalizaron del municipio o empresas que se han sentido atraídas por todos los beneficios que estaban radicadas en otros municipios? Mira, no, hay de todo. Varias, yo diría, no sé, un 60% ha sido que se han relocalizado, que estaban en lugares ya muy urbanizables y se fueron yendo. Pero también hay un 40% que son empresas que han venido, algunas del conurbano, generalmente cuando hablas con los empresarios cansados de la inseguridad principalmente, más allá que tienen una contra que son los fletes. Ellos en el conurbano están a 10, 20, 30, 50 kilómetros del puerto de Buenos Aires y acá están a 500 kilómetros. Pero para ellos ha sido más importante la seguridad que después ver cómo la logística con los fletes y eso, cómo arreglarlo. Pero realmente muchas fábricas, ya te digo, sean muchas o algunas de ellas, gente que venía a veranear a nuestras playas, a Caromecó, a Reta, a Veneche, que son los balnearios que tenemos sobre el Atlántico nosotros. Y bueno, al ver nuestro parque, porque bueno, eran empresarios, el día que estaba feo en la playa venían a ver cómo funcionaba el parque industrial nuestro y se entusiasmaron y trajeron sus fábricas para aquí. Después hay algunas que se han creado nuevas, que son algunos empresarios que no eran empresarios, que empezaron por mini emprendimientos y bueno, han ido creciendo. Tenemos por ejemplo el caso de Molinos Tres Arroyos, que hoy es uno de los molinos más importantes del país, creo que está en tercer o cuarto lugar. Y bueno, es una familia de aquí de Tres Arroyos, que tenían gente de venta de ropa y pusieron un día un molino y empezaron a crecer y hoy la verdad que son un orgullo para nosotros. Exportan también a varios países del mundo, pero ahí hay de todo. Y en la balanza de la migración, ¿no? De la migración de la gente que, bueno, que es un, digamos, el desarrollo del municipio también tiene el objetivo de retener a los jóvenes y que se queden por un lado, no se vayan, pero a la vez atrae el crecimiento a nuevas familias. En esa balanza que, cómo resultó y cómo es la situación de los recursos humanos disponibles, están todas las vacantes cubiertas, ¿hay oportunidades para más gente que quiera trabajar entre desarrollo, por ejemplo, y que no esté cubierta las vacantes? Mira, en eso lo que, a ver, no te diría que hay faltante de vacantes por un tema de capacitación. Claro. Que en eso estamos trabajando muchísimo, que es un problema nacional, la tecnología ha avanzado tan rápidamente que por ahí muchos, aún jóvenes, han quedado sin la capacitación suficiente para manejar ciertas tecnologías. En esa línea nosotros creo que han sido los dos objetivos fuertes nuestros que ha sido la educación y la producción. Te cuento que producción, por ejemplo, un dato muy importante que siempre cuando vienen funcionarios de alto rango nacional o provinciales planteamos, nosotros prioritariamente éramos y somos todavía un distrito que tiene mucha agricultura y ganadería, por ser campos bastante ricos, bastante buenos para tener buenos rindes en lo que hace trigo, cebada, girasol, maíz, soja. Del total de la producción de granos que tenemos en nuestro distrito, el 50% se le da valor agregado aquí en nuestro parque industrial con las fábricas que tenemos. Es muy importante ese 50% del valor agregado que le damos a nuestra producción. Creo que es casi un ideal que muchas veces se ha dicho a nivel nacional que sería lo ideal de no exportar tanto la materia prima como sale de nuestros campos y poderla elaborar. Nosotros estamos elaborando un 50% que eso nos da una tranquilidad porque eso, digamos, en el fondo de la cuestión es que nos está dando ese valor agregado, por un lado un valor económico, pero también ese valor agregado lleva a los trabajadores a tener su trabajo. Claro, claro. Ahora bien, nosotros creamos ya a partir del año 2005 estudios universitarios, que son universidades que conveniamos con nosotros, con el municipio, y traemos distintas carreras de distintas universidades. Tenemos de la Universidad del Centro, de la Universidad de Bahía Blanca, de La Plata, de Mar del Plata, un montón de carreras. Hoy tenemos ya 1.200, 1.300 alumnos haciendo distintas carreras. Eso nos cambió la vida. Nosotros tuvimos muchos años estancados en la cantidad de habitantes, por ejemplo, para darte una idea, en 50.000 habitantes. Después que empezamos con los estudios universitarios, al segundo o tercer año, empezamos a ver cómo crecía la población. Y hoy, en estos 15 años más o menos, estamos ya, aparentemente, en el último censo, no tenemos los resultados, obviamente, todavía, pero calculando que vamos a estar arriba de los 70.000 habitantes. Eso lo dieron los estudios universitarios, para que, porque eso hace que los chicos se vayan, que después no vuelvan, ahora no se van, se quedan acá, y están viniendo otros chicos a estudiar acá, y también toman trabajo en nuestro parque industrial. Claro. Entonces, eso lo estamos complementando ahora, creando un polo educativo, donde va una escuela secundaria, donde va el centro de formación profesional para la primera línea, digamos, de trabajo, capacitación para distintos oficios. Después tenemos la escuela técnica también, que ya ahí salen con secundaria. Y después estamos haciendo, ya hicimos, y están hoy haciendo alguna carrera con la de mantenimiento industrial, por ejemplo, que hemos tenido ahí alrededor de 80 y pico de inscritos, que hoy están cursando con la Universidad del Sur, pero haciendo sus clases acá. Vienen los profesores de la Universidad del Sur, la Tecnológica del Sur, y dan clases aquí. Esos chicos se están capacitando a un nivel universitario, justamente para entrar a trabajar en distintas fábricas del parque industrial. Claro. Sin duda, es una, digamos, cuando hay una política de Estado de largo plazo, cuando el éxito en el desarrollo viene de la mano. En este caso se ratificó, la comunidad ratificó su mandato por este caminar y estos resultados. Pero, ¿qué pasa, Carlos, cuando hablamos de tener una política de Estado en un sistema donde haya alternancia de partidos, alternancia de gobernantes? Es decir, ¿es posible? ¿Cómo podríamos hacerlo a lo largo y a lo ancho del país? Claro, yo creo que es posible siempre y cuando los reemplazos de un gobierno a otro tengan esa conciencia de esas políticas de Estado, que bien decís vos, se puedan continuar. Lo peor que nos puede pasar es plantear un objetivo y cada cuatro años cambiarlo. Entonces no llegamos nunca a ningún objetivo. Si nosotros, bueno, hemos tenido la suerte, que la población nos acompañó y demás, y poder tener todos estos años con el mismo objetivo, con la misma política de Estado, hay distritos en la provincia de Buenos Aires que han tenido cambios, incluidos cambios de partidos políticos, que han seguido alguna política de Estado, y esos distritos hoy los ves y los ves bien, los ves pujantes, los ves mencionando con un orden importante. Hay otros municipios, yo conozco algunos, que las alternancias no han dejado cumplir los objetivos, porque uno apunta para un lado y el otro para el otro, y lo que hizo el otro está mal, yo voy a hacer algo distinto. Y ese cambio, la palabra es política de Estado. Las políticas de Estado son las que tienen que seguir. Después la democracia, por supuesto, que entiendo que es lo mejor, pero teniendo cosas básicas o objetivos importantes que no podrían estar cambiándose. ¿Cómo son? La producción, el trabajo, la educación. Esas cuestiones tienen que tener su política de Estado y seguirla a través del tiempo, ¿no? Con los cambios que puede tener la tecnología, los cambios mundiales también, que puede pasar. Pero los objetivos de producción, trabajo, educación, creo que no se pueden cambiar demasiado, me parece. Alejandro. Carlos, ¿cómo le va? Le hago una consulta, volvemos al parque. Entiendo que ya es la segunda ampliación, crecimiento en tierras y demás. Hoy, ¿qué disponibilidad de tierra tienen a un vacante como para comercializar? Y la otra unidad, lo mismo es, ¿qué monto debería estar pensando una empresa en cuanto a inversión para erradicarse en el parque? Mirá, a ver, lotes no quedan mucho. Nosotros abrimos un sector, autorizados obviamente por la provincia, cuando se hizo la subdivisión de la última ampliación, un sector para servicios, donde ahí van justamente empresas que hacen servicios. Si no, antes era nada más que industria. Ahora, un pedacito de nuestro parque puede tener empresas de servicios. Esos acabamos de vender el último lote ahí hace 10, 15 días. Ahí no tenemos más. En la parte industrial deben estar quedando, no sé, 15, 20 lotes, no están quedando mucho más. Los lotes, lo que es referente al precio, no son caros. Estamos hablando de alrededor de 8 dólares el metro cuadrado. Son lotes de 1.500, 2.000 metros cuadrados, algunos hasta el 3.000 metros cuadrados. Son de distintos tamaños. Pero también de esos no están quedando demasiado, poco. Muy, muy interesante. Bien. Pero hay mucho interés, la verdad, que este último año, a pesar de la pandemia y demás, se han vendido los lotes de la última ampliación, que es lo que nos queda nada más, pero con una fluidez muy, muy importante. Carlos, ya estamos cerrando el programa. Y si dejo volar mi imaginación, quisiera que mi distrito, mi pueblo, como le decimos aquí, cuando digo mi pueblo, digo las localidades que tenemos en el distrito. También tenemos 8 localidades, una más pequeña, otra más grande, las que están malnearias. Y bueno, a ver, lo ideal es que tener todos los servicios, por ejemplo, de agua corriente, cloaca, que no estamos lejos, salvo en algunas localidades que todavía nos faltan, pero en la ciudad cabecera, estamos ahí rondeando los 60.000 habitantes, estamos con el 95% de agua corriente, con el 85% de cloaca. Y bueno, después uno sueña con que las calles estén asfaltadas, que estén bien iluminadas, que no estamos tan lejos, yo creo que no precisamos estar. Lo que está teniendo Tres Arroyos hoy es un crecimiento en loteos que antes no había. Hoy hay loteos cerrados, los semis cerrados, abiertos. Esto nos dio un camino de cintura que hicimos, que fue, yo diría, estratégico. A partir de ese camino de cintura se ampliaron, o sea, se crecieron los loteros, aparecieron los loteros, donde se están haciendo muy buenas edificaciones, de una calidad y un tamaño importante de casas y chalés. Bueno, iremos a conocer, entonces, vamos a ir a Tres Arroyos, espero verlo la próxima allá, porque siempre nos hemos cruzado acá en algún evento, y la próxima debo una visita, vamos a ir con Alejandro a conocer todo el despliegue. Muchísimas gracias por esta comunicación, Carlos. Bueno, están, como decimos acá, las tranqueras abiertas para que vengan en cualquier momento a visitarnos, van a ser bien recibidos, y bueno, por ahí nos comemos un asadito juntos. Por ahí, muchísimas gracias, está grabado, tal cual, gracias. Muy bien, estábamos hablando con Carlos Sánchez, intendente del municipio de Tres Arroyos, y nos vamos hasta el próximo jueves, los dejamos con nuestros anunciantes. Hasta la próxima. Presentaron Conexión Parques. Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Universidad de Conexión Parques. Universidad de Conexión Parques.